Amigos, miren esto. Ay, Dios mío. Para el patio. Qué lindo, qué hermoso. Esto es un patio como de millonarios. Ay, pero miren, amigos, con ese sarrito. Guau, qué lindo se ve, amigos. Miren, miren, miren. Increíble. Dice la doña que me sienta aquí para que me tire un amor. No me caigo. Ay, amigos, buenas tardes. Estamos de camino para Jarabacoa. Y yo dije, tengo que hacer un video. Miren, estamos en ese vivero que se llama Vivero y Artesanía en la Altagracia. Vayan viendo, miren, el teléfono para, como algunos me preguntan, doña Mati, ¿dónde es eso? Miren todo, ventas de flores y adornos para el hogar. Esto está aquí, súper emocionante. Como ustedes saben, que yo me emociono demasiado. Así que vamos a comenzar a ver todo lo que hay. Miren esta flor del sol. Miren qué gigantesca. Es una sola. Yo pensaba que eran dos. Miren qué hermosura. Miren qué belleza. Así que aquí hay de todo. Bello y yo creo que está bien económico. Miren los asientos, amigos, para ponerlo en nuestra terraza, en el patio, donde a usted más le guste. Así que todo está bello. Miren, 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 amigos, vamos, vamos. Vamos a seguir, Natanael. Miren aquí. Tienen esos jueguitos para ponerlo en nuestras plantitas. Esto está bello y hermoso. Vayan chequeando, amigos, para que ustedes lo hagan también en su casita. Está fácil eso. Vamos a seguir. Miren aquí, estos son para niños. Estos son pequeñitos, también para niños. Ok, vamos a seguir. Vamos a presentar aquí a la doña. Un saludito a la cámara. Aquí está toda la orden para servir. Y yo le agradezco a la gracia, a todo lo que buscan y a esa niña aquí nos cuentan. Ah, pues gracias, gracias. Vamos a seguir. ¿Me siente aquí para que tomes una foto? ¡Ay, sí, ay! Dice la doña que me siente aquí para que me tire una foto. No me caigo. Ya me senté. Una foto, Natanael. Aprovechate. Ay, amigo, esto ahí está bonito. Ay, miren, miren, miren la sombrilla que tengo allí en la casa. La mía es amarilla. ¿Verdad, Natanael? O, roja, roja, Natanael. Esto está precioso y hermoso. ¿Y cómo están esas aquí? 1500. Ok, gracias. Miren la sombrilla. Véate, Natanael, mira vos aquí, roja. Una roja, esa blanca y otra amarilla. Tienen diferentes colores. Dice Natanael que hay que ver las carretillas. Miren las carretillas aquí. Bicicletas. Bicicletas. En diferentes colores. Blanca, roja, amarilla. Miren los diferentes tamaños. Ya ustedes saben que estamos en un lugar que hay mucho ruido, amigos. Vamos a seguir por aquí, Natanael. Miren esto. Que me encanta esto. De los asientos de gomas o neumáticos. Ay, yo estoy, quiero una de esas para mi patio. Miren las tazas. De las que tengo allí en la casa. Ah, el señor se, miren, el señor, que se quiere tirar una foto y que me siente yo con él aquí. Ay, qué caliente. Esa que tiene que disfrutar. Esa que tiene que disfrutar. Sí, claro, miren. Esa que tiene que disfrutar. Ya, un padre me ha dejado uno, pero tiene que disfrutar. Está caliente. No es para estar muy caliente. Una foto. No, 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 no. Tres, dos, uno. Ay, qué gracia. Ay, ay, ay. Sí, es peligroso. Sí, ay, amigos. Esto sí está. Uuuu. Esto sí está fenomenal. Imagínense ustedes. Eso en el patio de doña Marta. Y ustedes dirían, doña Marta, yo de esa sombrilla. Eso está hermoso. Sí, yo tengo una por lo de las pequeñas ya. Sí, de las pequeñas. Ay, pero miren, amigos, con ese tarrito. Guau, qué lindo se ve, amigos. Miren, miren, miren. Increíble. Imagínense ustedes un patio, una terraza, una galería. Los que tengan galería grande, con una sombrilla, con todo esto de espacio así, miren, para poner nuestras plantitas. Uy, gócenselo, gócenselo. Ay, miren, ay, pero... No, 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 es que yo soy así, toda es alegría, lo mío. Miren, miren, ay, qué sombrilla más pequeñita, miren, qué cosquitita. Uy, ese, qué tipo de animal viene siendo ese? Este es... Omar, ¿qué es lo que esto es? Tocán. Tocán. Oh, wow. Sí, yo sé, neumático, en otros países le dicen neumático. Esto está precioso, miren las plantas que tenemos aquí, amigos. Ella dice que tiene pocas plantas, pero tiene, tiene. Sí, para. Qué bueno. Sí, para la madre traemos soquilla. Ok. Para la comida, yo digo, esto está precioso. Como siempre, yo digo, bello y hermoso. Mira esto, para decoraciones. Amigos, miren esto. Ay, Dios mío. Para el patio, qué lindo, qué hermoso. Esto es un patio como de millonario. Así la gente de ellos sabe. Ven acá. Siéntate aquí, porque es como de novio. Miéntate ahí un ladito. Miren, amigos, miren, con mi hermoso. Cuidado, cuidado, si rompo. Cuidado, si lo rompo. No. Ay, pero esto sí está bello. Para tenerlo en un patio, amigos, miren. Y con el esposo ahí. Esto está, qué bello está eso. Mira, eso está muy bonito. Esto es hecho de cemento. Pero está, ¿y ya cómo está eso? Está más allá, ¿cómo que está este? 106. Wow, pero está precioso. ¿Y esto pequeño cómo está, Omar? Ah, mira, más pequeño. Está a ser riqueza. Ay, pero, ah, pero lo único que no tiene esto es espaldar, porque a veces uno quiere descansar. Pero mira, está muy bonito. 6.500, amigos, para los que tienen su patio y les gusta, ¿verdad? Tener su patio bonito, como lo tiene doña Malta. Pero eso está, ¡uy! Fabuloso. Está. Ahorita se anima el esposo mío a llevar algo de aquí, amigos. Miren los tarros. Ah, mira, tenemos tarros para nuestras plantas. De eso yo tengo en la casa. Ese color. Ese de ustedes lo vieron, que tengo uno, pero con la franjita roja aquí y verde. Tarros. Vamos a seguir. Vamos a ver por aquí. Mira los patos. Ay, mira los patitos. Todavía no están. Sí, hay que pintarlos. Yo tengo uno de esos, pero todavía esos no están pintados. Para tenerlo en nuestros patios. Y ya ustedes ven, ellos tienen cosas para... Para decorar esto, para los comedores también. Esos se utilizan en un comedor, en una repisa. Donde usted quiera tenerlo. Así que ya ustedes ven. Sí, yo les quiero estar a los patos de aquí. Ah, sí. La tienda, a los patos de aquí. Ok. Bueno. Esto, mira aquí, Natanael. Ay, esto que me encanta tanto, las tazas, las tazas, amigos. Me fascinan las tazas, me gustan. Donde veo tazas. Yo digo, ay, tazas, tazas. Así que, este es un corto video de este lugar, amigos. Espero que les haya gustado. Que se motiven los que viven por esta zona, ¿verdad? Venir a visitar aquí este lugar. La doña es muy agradable y el esposo también. Pues le damos gracias a ellos, ¿verdad? Porque estuvieron con nosotros acompañándonos. Así que, espero que les guste. Que les den like. Que se suscriban. Y que toquen la campanita. Empezamos saludando los 5 comentarios más destacados entre los primeros 30 comentarios del video anterior. E iniciamos con Gabriela Valvidia y dice así. Aquí como siempre apoyando con mi like. Porque ustedes se lo merecen. Está preciosa esa sombrilla. Me encantó. También saludamos a Cicis y dice así. Doña Alegría. Muy bella de sus plantas. Pero lo que más me gusta es su actitud tan positiva. Saludamos a Norma Perarta y dice así. Hermosa quedó esa sombrilla con sus macetas con esas bellas plantas. Saludos desde Argentina. Bendito sea el Señor por sus vidas. Y por último saludamos a Mariela Reyes y dice así. Dios bendiga siempre. Saludos Marta y saludos también para su hijo que tiene un nombre muy lindo. Mándenme un saludito. Saludos amiga. Y Rosa Contreras dice. Bendiciones Doña Marta. Recién vi su canal. Me gustó mucho y ya me suscribí. Saludos desde Honduras. Recuerden que si desean ser saludados en el próximo video. Deben dejarnos un comentario super lindo en este video. Y estaremos seleccionando los 5 comentarios más destacados. Bendiciones y abrazos para cada uno de ustedes.